Hola chicos, buenos días a todos, como andan? Soy Seba Video King y bienvenidos a un nuevo video Estamos una vez más con el auto del Richard Diago Richero, le dejo su Instagram acá por si lo quieren seguir De todas formas se lo dejo acá abajo en la descripción del acceso directo Vamos a seguir a escuchar temas picantes en autos picantes El día de hoy vamos a escuchar a Saramay Los tres temas que elegimos a nuestro gusto que más nos gustan Pero tres temas del Saramay o donde Saramay estuvo ahí colaborando También les dejo el link acá abajo a los temas por si lo quieren escuchar Ya saben chicos, pueden suscribirse al canal Y activar la campanita así no se pierden ninguno escuchando Ni ninguno de los otros videos que subimos No pueden seguir a mi Instagram que es arroba Seguimos a Video King, le pueden dar like al video Y comentar que temas les gustaría escuchar Arriba de que auto y en que ciudad, en que pueblo, en que localidad Hay quilombo, hay mucha gente en el centro Como para pasar haciendo barba y que la gente reaccione Chicos, les dejo algo muy importante El link directo a nuestra tienda online También se lo dejo acá abajo en la descripción Que es www.audiokinglp.com Donde podes comprar todo lo que necesitas Para armar tu equipo de audio Para armar un equipo de audio re picante como el del Richard Lo pueden ver, se los voy a mostrar Lo tenemos acá ¿Qué tenés Richard? Describinos a tu equipo ¡Sos! ¡Ven que picante! ¡Está para la miniatura! ¡Sos un poquito! ¿Qué tenemos Richard? Los 4800 Sí Los 4 medios Los drivers Y los twitters JBL con potencias tarams Que los dos de procesador Todo full Sale miniatura Richard Vamos a hacer la GoPro ¡Sos! ¡Sos! Me quedo zafando que nos la fanen chicos Pero no pasa nada Acá nadie se roba nada Bueno Dale que va perro Estamos con el de Richardito Empezamos con el de Richard Rap Rap ¡Sos! El chico del manifiesteo ¡Sos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nos vemos la semana que viene.